mire mis amigos con que estoy aquí, con la gran Dagmar, Dagmar, saludos saludos, saludos, Dagmar, mira, yo recuerdo que los fines de semana allá en el barrio siempre la gente se despertaba los sábados con ganas de limpiar y yo me enteraba que tenían ganas de limpiar porque entonces te empezabas a escuchar la música ahí a volumen un poquito más alto sí y música de vellonera, tú llegaste, bueno, sí, tú tienes que saber de música de vellonera, ¿verdad? claro ¿cuál te gustaba? bueno, en casa se escuchaba en Los Panchos Los Panchos si eso es música de vellonera eso es el trío Los Panchos, Felipe La Borrogría mira, Blanca Rosa Gil es arraba una de mis intérpretes favoritas Blanca Rosa Gil qué linda, si usted ha escuchado a Blanca Rosa Gil, búsquenlo en YouTube para que usted vea cómo cantaba esa mujer a mí me gustaba Lucy Faberí, ¿cómo era que le decían a Lucy Faberí? la muñeca de chocolatera mira, mira, mira qué chévere y tenía así haciendo solo hacia aquí mira, ¿y cuál más? ¿cuál más? de esos tiempos, bueno, Blanca Rosa Gil, que era una de mis favoritas, otra que también era mi favorita también y la llegué a conocer a ambas, tanto a Blanca como a Carmita Jiménez papeles, papeles, papeles Carmita tenía un estilo con las manos y su forma de decir las cosas de Carmita me gusta esa que decía, es que tengo una espinita que se me ha clavado sí, Carmita Jiménez, de los caballeros, Gilberto Monroy ah, Gilberto Monroy padre, sí, sí Gilberto Monroy Los Panchos, que los escuchábamos muchísimo, el trío Los Panchos, excelente, un trío que yo creo que es el número uno en el mundo, ¿verdad? sí, sí, definitivo así que Marco Antonio Muñiz, entre los varones también a mí me gustaba Davidita, que cantaba mucho con Filippo la voz Rodríguez, Davidita me gustaba y Cheíto el Le Bayamo ah, pero esos son de los clásicos esos son bien clásicos, porque, y tuve la oportunidad de grabar para él, en un disco que él hizo, obviamente en donde tuve la oportunidad de participar, haciéndole los coros mira eso el coro, si usted ha escuchado la canción de porque en Bayamón, llueve todos los días pues, en ese coro estoy yo, pero en una voz porque me pidieron que hiciera una voz como de campo ok y entonces le busqué porque en Bayamón, llueve todos los días mira eso lo tiré más campo y entonces, esa voz que usted oye como de campo es la mía tú sabes que ese es el himno de Bayamón, ¿verdad? sí ese es el himno de Bayamón sí, señor qué chévere y Moralito, ¿te acuerdas de Moralito? Moralito, que cantaba Moralito era música típica también ah, también música sí, sí, sí sí, cómo no de esos tiempos de esos tiempos y Andrés Jiménez, que me encanta ah, pero, el íbaro sí Andrés Jiménez wow sí, hay muchos artistas en Puerto Rico, hay mucho talento, de todo ¿tú alguna vez le echaste un Bayamón a una Bayamónera? sí, cómo no sí, yo también le llegué a echar un Bayamón a una Bayamón a una Bayamón sí, buscaba canciones, claro y de los LPs aquellos que estaban en las Bayamóneras, los Don Plain y los 45, los 45 estaban en las Bayamóneras también los 45 sí verdad que los LPs antes eran como, eran velocidades, eran como 45 LPs más grandes, tenían 12 canciones ¿33, 78 era? algo así sí, 33 revoluciones, revoluciones mira eso mira, a ver, ahora usted aquí en el muro sigue escribiendo de los que usted recuerda, de esa música de Bayamónera o de Nantes que no es de tan antes, porque fíjese que esa música permanece y perdura todavía el sol de hoy a diferencia de muchos por ahí que pegan una y después tú no lo vuelves a escuchar más nunca y se te olvida la canción, pero esas canciones las que dicen de antes, porque esas son canciones de antes de ahora y de después siempre se recuerdan siempre mira la gran Dagmar besos y que la pasen bien, gracias por eso bueno, mis amigos, miren que con... jajaja